Música Durante la época que juegos como Call of Duty y Medal of Honor eran populares y todo el mundo amaba la segunda guerra mundial Guerrilla Games decidió crear un título que llevara lo atractivo de esa guerra hasta el espacio ¿Pelear contra fascistas? ¿Futuristas? ¡Apúntenme! ¡Hey chicos! Mi nombre es Ken y sean bienvenidos a un nuevísimo video en el cual vamos a repasar todos los juegos de la saga Killzone Los mediocres, los perfectos, solo que en orden cronológico, para hacerlo más didáctico Sin más preámbulo, ¡empecemos! Killzone se ambienta en un futuro en el cual la humanidad se ha expandido en el cosmos Ahora escúchenme bien porque la historia previo al inicio del primer Killzone es algo compleja Entonces, existe un gobierno de Naciones Unidas coloniales El cual estaba quebrado, por lo cual vendieron a una corporación llamada Helgan Los derechos de colonizar un planeta llamado Betka en Alpha Centauri Eventualmente la corporación Helgan decide independizarse Por lo que estas Naciones Unidas coloniales dicen Ah, no puedes hacer eso y este planeta es muy importante Así que te vamos a invadir y te vamos a mandar sacando de aquí Entonces, estas personas, los nativos de Betka Son obligados a establecerse en un planeta muy tóxico Que ellos llaman Helgan, ¿no? En honor a su corporación, a la corporación Helgan Les cuesta muchísimo adaptarse, pero lo logran Y ahora se llaman Helgast Con el tiempo surge un gobierno fascista El cual desarrolla mucha tecnología militar Y empieza un ataque contra Betka Para recuperar el planeta que era de ellos Y básicamente así inicia el juego Juegas en el papel de Jan Templar Un soldado que deberá sortear muchas pericias Para detener la invasión de los nazis espaciales Cuando el juego salió gráficamente Era muy impresionante para hacer Playstation 2 La estética era bastante buena Los enemigos Helgast eran intimidantes Con tremendas voces La variedad de enemigos, sin embargo, es pobre Lo mismo pasa con las armas Y para ser un juego futurista No es muy creativo que digamos Y una cosa que detesto de este juego Es que cuando disparas La mira no se acerca a la pantalla, ¿no? Aspectos positivos de este juego El discurso al inicio de Skolar Visari es genial Que pena que ni siquiera es el villano del juego Se imaginan que no hubiese tenido secuelas Siquiera Killzone, la gente se hubiese quedado ¿Quién era ese calvo que salió al comienzo? Porque ni siquiera aparece en todo el juego Los niveles son mega repetitivos Si bien la historia de fondo es interesante Los protagonistas son meh Y digo protagonistas porque al inicio de cada nivel Puedes elegir entre varios personajes El juego no fue un éxito Vendió de hecho mal Y fue recibido con igualmente malas críticas El principal problema fue que Sony lo posicionó Como un Halo Killer La respuesta de PlayStation al Halo de Xbox Lo cual fue un gran error Porque guerrilla no creó el juego Con la idea de ser competidor de Halo Guerrilla ni siquiera era propiedad de Sony Cuando empezó a hacer el juego Fue Sony el que vio el juego y dijo Mmm, está chévere esto Pongámoslo como nuestra respuesta a Halo Fue solo marketing De todas formas el juego es bastante meh El juego se ambienta unos dos meses después del primero Y como el nombre indica Aquí vemos la batalla para expulsar definitivamente A los Helghast del planeta Betka El protagonista nuevamente es Jan Templar Y Rico Velázquez también regresa El juego es totalmente diferente al anterior Puesto que no es un First Person Shooter Sino un Shooter isométrico Con perspectiva hacia abajo Perspectiva cenital Piensen en Diablo con armas Para lo que es Es un juego muy bueno Súper entretenido Con gameplay bastante creativo Nuevamente para ser un Shooter isométrico Tiene cinemáticas bastante buenas Y los gráficos son bastante bien logrados Para ser un título de PlayStation Portable Los niveles nuevamente como el anterior Son mega grises No muy variados Pero son interesantes al menos No es un título tan largo Tiene cinco capítulos Por lo que solo tiene una duración promedio Diría por debajo inclusive del promedio El juego no fue tan bien recibido en ventas Quizás por no ser tan vistoso Como un First Person Shooter Aunque las críticas lo alabaron Por lo que conseguía en la portátil de Sony Tras la derrota de los Helghast en Betka El ejército de las Naciones Unidas Coloniales La ISA Deciden invadir el planeta de Helgan Para derrocar la dictadura de Bizzari Sin embargo el título hace algo muy inteligente Que es saltarse todo lo que sería La invasión inicial del planeta Y nos ponen directamente en la batalla En Pyrrhus Pyrrhus es la capital del Imperio Helgan Por lo que todo el juego Son solo los intentos de la ISA Por conquistar la capital Y derrocar al dictador Una idea básicamente sacada De la Segunda Guerra Mundial La toma de Berlín Por la Unión Soviética Esto te da una perspectiva Bastante cercana A lo que sería una guerra real Puesto que en este juego Vemos a los Helghast Desesperadamente tratar de defender la ciudad Con uñas y dientes Es costosísimo avanzar Porque tienes que tomarte Cuadra por cuadra Calle por calle Puente por puente Mercado por mercado O sea avanzar cada metro En la ciudad Es difícil Porque los enemigos Se defienden desesperadamente El protagonista de este juego Es un sujeto llamado Sefchenko Osef Rico regresa como acompañante En este juego Es aún más irritante Que en los anteriores El sistema de cobertura De este título Es bastante creativo Hay armas algo más futuristas En este juego Incluyendo a más enemigos Y de hecho Los Helghast en este título Manejan una Mineral inventado Que se llama la Petrusita Que es electricidad Hecha Mineral Es raro Pero curioso Algo genial de este juego Es que ahora Te pueden revivir O puedes revivir A acompañantes A diferencia del juego anterior O al menos del primer juego Donde si morías Tenías que repetir Todito Porque los 10 points Eran bien cagones En ese título Ahora El multijugador Ya no es jugable Pero vale la pena decir Que era bastante interesante Cuando existía Si bien muchas personas Se quejaban De que no era igual de frenético Como los Call of Duty Porque en los Killzone Tú te mueves bastante lento Tu personaje es como que Muy pesado Entonces no puedes correr A la misma velocidad Que en un Call of Duty Donde básicamente eres Quicksilver Por cierto Grandes cosas de este juego Aplaudo a Mael Radek Uno de los mejores villanos Que jamás se hayan creado Y hablando de variedad De gameplay En este juego Tenemos algunas misiones Con los tanques con patas O tanques bípedos Algo así Creo que se llaman Muy bueno Hay ciertas cosas De este título Que algunos gamers Van a encontrar molestas Especialmente PC gamers Y es que en su momento Guerrilla se concentró Mucho en sacar Pues gráficamente Lo mejor del juego Sin embargo No tanto pensó En los FPS Por lo que habrá Partes del título En donde los FPS Se caen Algo espectacular De Killzone 2 Es como es narrado Cuando crees Que las cosas Se ponen mal Por las armas De los Helghast Los locos Atacan la flota De la ISA Y matan a Templar El prota De los juegos anteriores Cuando crees Que ya no se puede empeorar Hacen detonar Una bomba atómica Nuclear más bien En Pirrus La capital de Helgan Y cuando crees Que por fin Ya se acabó el juego Porque capturaste al dictador El imbécil de Rico Le mata Maldita sea Rico Bueno ya La mierda Al menos ya se acabó todo El juego fue bastante bien recibido En su momento Con ventas muy superiores Al primero Sin embargo Muy por detrás de lo que Sony quería Con su Halo Killer Personalmente Es uno de mis juegos favoritos De Playstation 3 Este juego inicia Donde se quedó el anterior Con los remanentes De la ISA Siendo pateados el trasero Por la flota reformada De los Helghast Este título Será tratar de escapar De Helgan Porque los Helghast Básicamente Ya ganaron La ISA Decidió hacer las paces Con los villanos Y dijeron Bueno ya nos vamos De aquí Porque básicamente Ganaron al momento Que hicieron explotar Una bomba atómica Y mataron a la mayoría De nuestros soldados Zeb y Rico Regresan como protagonistas Sin embargo Se quedan atrapados En Helgan Durante este juego Exploramos muchas partes Del planeta Por lo que por fin Tenemos una gran variedad De escenarios Y una mejor paleta De colores Al igual que el juego Al igual que el juego Tenía variedad De enemigos Armas Y jetpacks En gameplay Realmente no hay mucho Que criticar al juego Es bastante bueno Bastante frenético Sin embargo Y miles de soldados Y miles de soldados Helgast Para ser el tercer juego De una franquicia numerada Carece este título Seriamente de buenos protagonistas Es algo malo Cuando en la carátula De tu juego Tienes que poner villanos Porque los protagonistas No son llamativos Y hablando de los protagonistas Aquí si no entiendo A guerrilla Al final del juego Los héroes Entre comillas Hacen un genocidio De todo el planeta Hacen estallar La nave de un villano Ya derrotado Solo para destruir Todo el planeta Toda la vida En el planeta Quizás El alto mando Militar Político De los Helgast Merecía morir Pero en este juego Los protagonistas Hacen el genocidio De mil millones de personas Mujeres Niños Ancianos Y la historia Nos quiere hacer pasar Como que son héroes No Francamente Lo único chévere De la historia Es ver como Tras la muerte Del dictador Visari Hubo dos fascistas Peleándose Para sucederle Y de hecho Uno de ellos Es igualito A Nicolás Maduro El juego vendió Más o menos Lo mismo que el anterior Así que fue una nueva decepción Para Sony Básicamente Porque Sony esperaba Un montón de billetes Y no llegaron Siete años después De Liberation Killzone regresó A una consola portátil Esta vez Con Mercenary Habita Este juego Se ambienta Entre Killzone Uno y dos Solo que aquí Eres un mercenario Que es contratado Para hacer misiones Contra los Hellgast O la ISA Por lo que es genial Ser una tercera facción Y pues Atacar a los que Normalmente veías Como los Buenos Y de hecho Este juego Menciona eso Ah si mira Durante Killzone Uno y dos La ISA No era tan buena Como parecía También hicieron Muchos crímenes De todas formas El juego Cuenta su historia A través de contratos O misiones Es genial ver Que te pagan Por matar enemigos Y si es que Les matas con cuchillo O con un headshot Te pagan más De lo que normalmente Te pagaría El título es bastante Bien pensado Porque es mega rejugable Si es relativamente corto Pero los niveles Los puedes pasar De diferentes formas Con stealth Siendo totalmente En acción Y los niveles No son tan lineales Como parecen Hay cosas Para explorar Hay segmentos Para explorar Y por eso les digo Es rejugable Tiene variedad de armas Y muchas cosas Extras Hacen de este Uno de los mejores Juegos de Vita De hecho Uno de los mejores Killzone Eso si Haciendo honor A los anteriores Killzone El protagonista De este juego No es memorable El título vendió bien Para estándares De Playstation Vita Pero muy por debajo De lo que Sony Esperaba Porque el juego No fue siquiera rentable Este fue un título De lanzamiento Para Playstation 4 Continúa la historia De Killzone 3 Algunos millones De Helghast Por algún milagro Lograron sobrevivir Al terracidio De Killzone 3 Por lo que han recibido Refugio en el planeta Vecino De Betka Hasta ahí todo bien Sin embargo Oigan esto Por alguna razón El gobierno Betkan Decide darles Medio planeta A los pocos Helghast Que sobrevivieron Como compensación Medio planeta ¿Saben qué? Ahora si me voy A la mierda Muchas gracias Por estar aquí En el video En serio No se olviden De dar un gran like Suscríbanse Y es todo el tiempo Que tengo por hoy Nos vemos Nos vemos chicos Chao chao No ya en serio ¿Medio planeta? ¿Cuántos Helghast Sobrevivieron? ¿Unos 20 millones? Y les dan Medio planeta Yo sé que quieren Hacer algo como La guerra fría ¿No? Incluyendo el muro De Berlín Con una isla bastaba Hasta un continente Pero Oh por Dios La logística De esta premisa Es ridícula En fin El avance gráfico Es enorme Y es que bueno Este es un juego De Playstation 4 Con un nuevo Motor gráfico En cuanto a gameplay Es mucho más abierto Que cualquier otro Killzone anterior Por lo que Muchas misiones Pueden ser resueltas De diferentes formas No es tan lineal Como parecería De hecho Muchos objetivos secundarios Tranquilamente Pueden ser ignorados Y puedes Ir de largo Haciendo otras cosas Hay muchas coleccionables A lo largo del juego Incluyendo unos cómics Que si me gustaron La verdad Es el juego Más futurista de todos Especialmente En las armas Hay algunas muy buenas Y en personajes Hay también Algunos geniales Como la hija de Visari Echo También es bastante chévere El mentor Del protagonista Es muy bueno Tiene una excelente Motivación Para ser xenófobo Y para odiar A los Helghast Sin embargo Este juego También hace honor A la saga Y tiene un protagonista Horrible Olvidable Mediocre Malo Creo que se llamaba Lucas Algo así En cuanto a niveles Salvo una épica Escena de acción El resto Es apenas pasable El multijugador De este juego Es lo más parecido A Call of Duty Que verás En toda la franquicia Casi clónico Algunos pueden que les guste A mi honestamente No me gustó Cuando salió Pero es que bueno Este juego fue más bien creado Para destacar El hermoso motor gráfico De Guerrilla Games Que después fue usado Para hacer Horizon Zero Dawn Y para hacer Death Stranding No vendió mal De hecho Este juego vendió Unos 5 o 6 millones De unidades Lo cual le hacía El Killzone Más vendido de todos Por desgracia Después salió Horizon Zero Dawn Y vendió como 15 millones De unidades Así que es poco probable Que Sony se anime A hacer más Killzone Más bien veremos Más Horizon En el futuro El juego para mi Fue un cierre horrible Para una saga Que tenía muy buenas ideas Y bueno Digamos Cierre Porque la historia Quedó inconclusa Solo que Dudo que veremos Alguna secuela O algún otro Killzone Después Así que Este juego es Da la fuerza El cierre De la saga Y bueno chicos Eso con respecto A Killzone Pues Una saga Bastante curiosa Bastante interesante Muy buenas ideas Algunas no tan bien Ejecutadas De todas formas Déjenme saber en los comentarios Que opinan de Killzone No se olviden de suscribir Para más videos Donde repasamos Los juegos de franquicias En particular Continuaremos de aquí Con Resident Evil No se olviden De dar un gran like Y nos vemos conmigo En el siguiente Por cierto Fede Ratas A lo largo del video Por alguna razón Continúo diciendo Betka En vez de Vecta El nombre del planeta Perdón Mi dislexia